Macos, estábamos platicando aquí, antes de que llegaran ustedes, porque se acordarán, y no sé si no se acuerdan, para eso estamos aquí, para recordarles, de los años duales. Ustedes se acordarán del año dual México-Francia, que finalmente no tuvo mucha fortuna por cuestiones políticas, algunos roces importantes que hubo a propósito de la francesa Cacé. Sí, cuando vino François Hollande. No, 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 todavía estaba Sarkozy. ¿En la anterior? Sarkozy. ¿En la Cámara de Senadores? Llegó Sarkozy, y dijo en la Cámara de Senadores, me van ustedes a perdonar, pero aquí un sujeto me acaba de decir que no toque el tema de lo de la francesa, y yo lo vengo a tocar. Sí, sí, sí. Y entonces ya ves cómo era de mecha caliente y de Calderón, y Sarkozy, y además también de mecha caliente y corta, entonces bueno, salió mal ese asunto. Pero después también me acuerdo del año dual con el Reino Unido, que salió muy bien, salió perfecto el año dual México-Reino Unido, y ahora estamos en el umbral, cuando son las 8 de la mañana con 14, del año dual Alemania-México. Y el año Alemania-México empieza en junio. Está con nosotros en el estudio el famoso embajador que le robaron la bicicleta. ¿Se acuerdan? Al embajador que le robaron la bicicleta en Bellas Artes. En Bellas Artes le robaron la bicicleta el embajador de Alemania en México, Víctor Elbling. Hola embajador, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Sterbotschafter! ¡Guten morgen! ¡Guten morgen! ¿Cómo se hace? ¡Ganz gut! ¡Danko! ¡Es Gettner! ¡Es Gettner! Estábamos hablando ahorita de un personaje que pertenece a los dos mundos. Hablábamos de Alexander von Humboldt y todo lo que tiene que ver con su tierra y con nuestra tierra. Pero lo que viene a partir de Junio, embajador, a mí lo que me enteré, lo que me han dicho y lo que leí es alucinante. Creo que va a estar muy bien. Muy bien. Es una gran ocasión de conocernos mejor. Creo que somos dos países, dos naciones que nos queremos, nos caemos bien, los mexicanos, nos complementamos bien. Y entonces yo creo que el sentido sería conocernos aún mejor, tal vez ir un poco más allá de los estereotipos. Creo que son positivos, sobre todo, que conocemos, digamos, en el caso de Alemania, la cerveza, el fútbol, el bocho. Eso todo está muy bien, pero queremos también enseñar qué es la Alemania moderna, ¿no? La Alemania de la innovación, de la tecnología, que intenta buscar soluciones a temas globales que son relevantes para todos los ciudadanos del mundo, los ciudadanos globales. Ese es un poco el sentido. Y fíjate que ahora que lo dices así, cuando hablábamos de complementarnos, también sucede así a nivel de los pueblos. Porque hay algo que los alemanes tienen y que nosotros podríamos llegar en cualquier momento a envidia, que es el método. El método, que además no es una cosa fácil, ni es una cosa barata. El método es muy caro. Y los alemanes, durante mucho tiempo, sobre todo después de las dos guerras que se vivieron, se aprendió la disciplina de una forma muy costosa. Y la gente en Alemania trabaja, 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 trabaja. Se puede emborrachar hasta las cuatro de la mañana, pero a las siete está trabajando, está trabajando, está trabajando, está trabajando. Y el complemento con nosotros, los latinos en general, pero con los mexicanos en particular, es muy especial. Porque nosotros tenemos todas esas maracas que ellos requieren en el alma. Y ellos tienen el método que a nosotros no nos dio nadie. No nos dio nadie. Ahí vamos improvisando cada día de vida, aunque al final de cuentas también sea bastante costoso, ¿no? La misma disciplina también lo es. Pero es un complemento que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y donde siempre convergemos. Yo creo que sí. Y la verdad que eso también es un estereotipo positivo. Quiero decir que en Alemania tampoco funciona todo bien. También tenemos que reinventarnos cada cuando. Pero es verdad, el trabajo es importante, el método es importante, una cierta disciplina, fiabilidad es importante. Pero tengo que decir que, según todo lo que entiendo, en México también, los mexicanos son muy trabajadores también. Hay muchas empresas alemanas aquí en México y todas me dicen que están encantados con los trabajadores mexicanos que están aquí, con los ingenieros, con los trabajadores. O sea, esa imagen que a veces se tiene del mexicano que está como dando la siesta todo el día, eso es totalmente equivocado. Sí, sí, pero además tú sabes perfectamente que a nivel Europa, en los ochentas, a México no se le ubicaba muy bien. Era como un apéndice de los Estados Unidos. Finalmente estaba abajo de América, ¿no? Hasta que se empieza a hablar de petróleo y cuando reventó el Ixtoc, que se nos llenó el Golfo de México de petróleo, ahí empezaron a ubicar un poco a México. Y desde luego la gran tradición de industriales alemanes que llegaron desde hace mucho tiempo a México a hacer historia. Yo nada más me estaba acordando yo de la Casa Boker que acabamos de ver en el centro, por ejemplo. La ferretería extraordinaria. Claro. Los mejores productos. Desde luego. Y así empiezas a conocer, a reconocer tantos apellidos que llevan más de los 100 años con presencia en México y de pronto te encuentras con que somos irremediablemente cercanos. Me acordaba yo de Pachuca, la cerveza y el fútbol. Así es, lo que decíamos antes. No, es así y creo que ha habido todavía un salto de calidad muy importante en lo industrial desde el Tratado de NAFTA, el Tratado de Libre Comercio del Norte de las Américas, con Estados Unidos y Canadá y México. Porque desde entonces las empresas alemanas, las industriales han venido con gran fuerza a México. Tenemos ya casi 2.000 empresas produciendo aquí en México con 150.000 trabajadores y casi el 8% del producto bruto mexicano producido por ellas. O sea, prácticamente todas las grandes empresas alemanas están aquí y siguen viniendo. O sea, México es muy, muy interesante para las empresas alemanas y ellas apuestan de manera muy fuerte por México. Eso es una nueva calidad. Y en este año dual que vamos a celebrar, ahora sí que de Copa Cruzada, Alemania y México, ustedes van a organizar cosas en México para atraer de Alemania y sorprendernos a todos. México llevará cosas nuestras a Alemania para hacer ese intercambio. Y a partir de junio, me parece que el Instituto Goethe está muy unido con ustedes en este esfuerzo, ¿verdad? Claro que sí. Trabajamos juntos. Ellos implementan la programación. La programamos juntos. Va a ser un año, como decía antes, que no se va a centrar solo en el tema de la cultura. Aunque va a ser muy importante. Va a haber grandes exposiciones de pintores como Otto Dix, de pintores como Anselm Kiefer, uno de los más importantes tal vez en vida todavía de pintores mundialmente. Pero también va a haber temas como la movilidad urbana. Hablábamos de las bicicletas antes, que es un tema importante para nosotros. La sustentabilidad, por ejemplo. La biodiversidad. Todos temas que queremos enseñar de manera que sea relevante. Que la gente diga, mira, esto tiene que ver conmigo. Es algo que me interesa. Entonces, ahí nos queremos meter. En junio también, después de la inauguración, va a haber el hecho en Alemania. Una gran exposición industrial en el World Trade Center. Que además va a estar muy interesante también para familias con niños. Con niños, tal vez no demasiado pequeños, pero a partir de los 10 o 12 años, va a haber un túnel de la ciencia. Que va a estar muy, muy interesante. Que va a enseñar todo desde cómo funciona el cerebro hasta cómo funciona el universo. Y creo que va a ser un recorrido interactivo súper interesante para los jóvenes que estén interesados en ciencias. Y fíjate, estamos hablando aquí de, en el marco del año dual, se van a realizar más de 120 proyectos. Más de mil actividades individuales, 12 meses de duración, en los que Alemania va a presentar en México, seis ejes temáticos, cultura, educación, innovación, ciencia, sustentabilidad, movilidad. Trece ciudades mexicanas. Tijuana, Oaxaca, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Mérida, Morelia, Querétaro, Toluca, San Luis Potosí, Guanajuato y Monterrey. Van a recibir proyectos y actividades de Alemania en el año dual. Así es. Queremos estar también, naturalmente, fuera de la Ciudad de México. Va a haber muchas cosas en la Ciudad de México, pero queremos estar en este gran país que no es solo la Ciudad de México. Ir, enseñar, interactuar. No puedo nombrar todas las cosas que vamos a hacer, pero va a ser, yo creo, algo que va a cambiar un poco también la imagen que tenemos. La va a actualizar y va a haber mucha Alemania en México y, sobre todo, muchos proyectos conjuntos donde podemos enseñar lo que podemos hacer conjuntamente. Oye, embajador, yo te quería preguntar, ahora sí que por curiosidad, por qué se te nota. No solamente porque seas un diplomático en funciones, ¿no? No, pero eres un hombre del mundo. Y yo estaba preguntándome, ¿por qué naciste en Karachi? ¿Por qué naciste en Pakistán? ¿Ya tu papá era diplomático o era comerciante? ¿Por qué? Pues sí, exactamente por eso. Mi papá también trabajaba para el servicio diplomático. Entonces, Karachi, en esos momentos, era todavía la capital de Pakistán. Todavía. Durante pocos tiempos, después se movió a Islamabad, que estaban construyendo. Esa es la razón por la cual nací ahí, pero toda la gente me pregunta Karachi y tal, que extraña, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo dije, a lo mejor era el papá del comerciante, o a lo mejor también diplomático, porque las familias, en general, cuando se habla de diplomacia, van siguiendo un poco, más o menos, la tradición, ¿no? Pero, ¿después cuánto tiempo estuviste en España? Porque, además, ya perdiste un poco el acento español, bendito sea Dios, ahora ya eres como más achilangado. Pero, ¿estuviste como cuatro años en Madrid? Sí, estuve cuatro años profesionalmente en Madrid, pero mi español lo aprendí ya de muchacho. También con el trabajo de mi padre, estuve en el colegio alemán. ¿Tú también? En Bilbao, soy también un producto de colegios alemanes en el mundo, sí. Fíjate nada más. Como otros aquí en España. Sí, sí. Pero no hablemos de esa gente que ya está echada a perder. Ya no hablemos de esas cosas. Oye, y en el conjunto de eventos, me imagino que habrá la presencia superoficial de Alemania en México, cuestión presidencial, de echar a andar el año dual, ¿verdad? Claro que sí. Va a venir el canciller, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, doctor Steinmeier. Va a estar aquí el 6 de junio para inaugurar, pero naturalmente esperamos, aunque no esté confirmado todavía, tener visitas también de la canciller, del presidente de Alemania. Sí, algo que sería muy bien. Eso es lo que estamos planeando en este momento. Fíjate que haría mucha falta, ¿no? El mundo está muy tenso. Pues sí. Tú sabes que el mundo está muy tenso. Europa está pasando un momento difícil. América Latina, no se diga, te lo sabes de memoria. O sea, estamos hablando de que la tierra anda muy caliente. Y este tipo de asuntos, quieras que no, relaja, ayuda. A las juventudes les saben mucho las posibilidades de saber que no están destinados a sacrificarse en un solo punto de la tierra. El mundo es amplio. Así es. Eso me parece muy importante lo que dices. Vivimos en una tierra, en un mundo globalizado. Los jóvenes, creo, hoy entienden que no se termina su responsabilidad, pero tienen sus posibilidades en las fronteras. Por ejemplo, todo el tema de la migración, que uno piensa, bueno, esto es un tema solamente europeo en este momento. Pero la verdad es que México lo sabe muy bien. Es un tema global. Hay 60 millones de personas que en este momento son refugiados, se están moviendo por el mundo. Entonces, yo creo que es un tema global que tenemos que abordar también de manera global. Y entonces, qué buena esta ocasión para los jóvenes también de ver, bueno, podemos también ir, por ejemplo, a Alemania, a estudiar, a intercambiar, a pasar un tiempo, a aprender. Y todos aprendemos todo el tiempo. Y creo que esa es una típica marca de nuestra época, ¿no? Que el no terminar de aprender, ¿no? Y parece ser que, quién sabe cómo funcionan los ciclos, pero todo se está juntando otra vez. Y así como nosotros vivimos la inmigración de todo Centro, Sudamérica, nuestro propio país que quiere llegar a los Estados Unidos a hacer el American Way of Life. En el caso de Europa, todos quieren llegar a Alemania. Bueno, bueno. Recuérdate desde siempre, ¿no? Antes de la onda euro, los españoles, los yugoslados, los turcos que ya deben estar en la cuarta, quinta generación. Así es, así es. Y todo el mundo quiere llegar ahí. La señora Merkel dijo, vamos a recibir, como no, con mucho gusto a todos, y ya se le aventaban al cuello, ¿no? Bueno, si lo miras, la verdad es que hemos aprovechado muchísimo esta migración que ha habido durante las décadas. Ha enriquecido muchísimo la cultura alemana. Si hoy miras, pues está Alemania llena de restaurantes italianos, españoles, turcos. Y si uno mira la selección de fútbol alemana hoy en día, ¿no? Sí, es Europa. Así es. Hay un spot publicitario que me encanta en Alemania, que se ven unos señores que se ve que no son, digamos, alemanes de siempre, que van a una fiesta. Entonces se pregunta, ¿quiénes son estos señores? ¿Qué tienen en común? Claro. Y dicen, tienen en común que son los papás de los jugadores de la selección alemana de fútbol. Y la gente se queda y así es así. Sí, es que somos ya un sitio de inmigración, somos muy diversos. Como los franceses con las colonias en la selección. Así es, así es. Y creo que tenemos que prepararnos para eso. Creo que todos los humanos somos migrantes. No nos olvidemos que todos hemos migrado en algún momento. Todos salimos de África, ¿no? Los americanos vienen de otros sitios también. Y creo que eso hay que aceptarlo y hay que adaptarlo a las realidades. Y aprovecharlo. Y aprovecharlo con todas las posibilidades como esta. Oficialmente, ¿cuántos años tiene la relación México-Alemana y Alemania-México? Bueno, después de la independencia alemana, ya empieza muy pronto por parte de algunos estados alemanes, porque en ese momento no había la Alemania reunificada o unificada. En el 71, 1871, pero ya Hamburgo, Bremen, otras ciudades de la Hanze, que se llaman Sociedades Comerciales del Norte, ya abren consulados y representaciones diplomáticas. Hamburgo se quedó para siempre. Hamburgo fueron los primeros, se quedaron aquí y siguen siendo relaciones muy estrechas. Sí, porque además era el camino del café. Así es, el café, los frutos tropicales, o sea que hay una relación muy amplia, muy profunda, muy densa desde siempre. Yo creo que a veces se conoce menos de la importancia que tiene. Muy demandada por los estudiantes que quieren ir ahí. Muchos estudiantes, tenemos 2.000, pero queremos muchos más mexicanos que vengan a Alemania y más alemanes que vengan a México. Y todo este año dual lo vamos a ir siguiendo desde aquí. Hoy, desde luego, le estamos dando la bienvenida al embajador, al embajador de Alemania en México, a Víctor Elblink. Pero aquí vamos a ir dando fechas, vamos a ir orientando para que ustedes estén conectados en Facebook, Dual Alemania México, en Twitter, arroba Alemania MX, en Instagram, arroba Alemania MX. Y así les vamos a ir, vamos dándoles los nortes para que vayan encontrando los eventos que están preparando desde junio para el año dual. Herr Botschafter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y eres bienvenido. Cuando quieras venir, aquí estamos. Pues aquí, con mucho gusto. Y cuando se te vuelva a perder en la bicicleta, llámanos. Tenemos amigos que encuentran cosas rápidas. Gracias, embajador. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, doctor. Excelente un día. Chamacos, mañana estaremos con ustedes a las seis y media por Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!